¡Perfecto muchachos! Cube 2, o QB2, o whatever it means, o ush, vamos a empezar, no vamos a poner ningún comando de momento, que todavía no recurrimos a hacer trampas, ok beta, bien, a ver de qué se trata el juego, no sé, dirá, ¿dónde están sacando tantos juegos actualmente? Epic Games, regala juegos, y te cagas. Coño, otra vez con la misma guadonada del, del, ya listo, no me di cuenta esta vez, a ver, ¿qué sucede? ¡Hola! Digo, ¡help! A ver, ¿qué sucede? Muchas veces el juego me pareció curioso en las imágenes que vi, es como muy de, de puta, ¿qué sucede? ¿Qué sucede más o de habilidad? Me, me parece interesante, vamos a ver cómo nos va, ¿de qué va? ¡Please, motherfuckers! Un rayo, una centella, que no se endalla, perdí el, el conocimiento muchachos. ¿Aló? ¿Puedo mover? ¿Están arrastrando? ¿Ustedes llegan? ¿Jugaste la primera parte? ¿A mi primera parte? ¿A mi primera parte? ¡Suscríbete! 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 Creo que puedo hacerlo ¡Suscríbete! 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 Oh 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 A ver A ver Perfecto muchachos Vamos entendiendo Cómo funciona esto Es una especie de tutorial ¿No? Lo típico Que nos explican Cómo jugar Y dice aquí Rojo Botón derecho Para activar el Q Oh Ok Perfecto Se dirán Él es un profesional Lo sé I'm the best Not the beast A ver Seguimos por aquí Emma Emma Ok Ok Ahora Extrude function Code colored red enabled Recommended action Place red cube on white panel What the Why would these be here A ver A ver ¿Cómo lo descubriste? No tengo ni idea Finalmente Lo pensé Y ahora Señora Ese me rimo Eeeh ¿Puedo subir ahí? ¿Será que la he cagado? No Jajaja 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 En qué momento Me explicaron esto Jamás Ah mía Con el scroll Escojo entre la Roja y la azul A lo mejor si me lo explicaron Y no puse atención Mucha idea Yo soy muy así Perdónenme Discúlpenme Pero no me abandonen Perfecto Entonces ahora Cambiamos acá Y así Oh Oh Que soy tan pro Ah es que tenía que venir Hacia acá A mí nadie me manda Pero yo me fui por otro lado No por aquí es Y no era por aquí Evidentemente Fuh Estoy entendiendo las mecánicas De una manera bastante Velos Me asusta Me asusta Bien 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 Ahora si Ahora si Esto no es entrar y tenerlo listo No, hay que meterle su aquel Su aquel, su aquel Y su este, y su este Ah, es un asesor Coño Que maquillaje ¿Aló? A ver Las cuerdas Vamos a ver las cuerdas que nos dicen Las cuerdas que nos hacen Las cuerdas que nos dan Uy, muchachos, pero estoy motivado Estoy motivado, estoy motivado ¿Esto qué es? Oh Uy, perdón muchachos Perfecto Ustedes dirán, ¿lo explicaron en algún momento? Pues si lo explicaron No puse atención Todavía hay que decirlo Perfecto Bien Puzzles a mí A mí me llaman el puzlero, muchachos Algún día les ponen un puzle de tarea Me lo mandan a mí Y yo se los hago ¡Millie! ¡Millie! No, 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 no realmente Creo que estaba Estaba dirigiendo a un trabajo Un sitio de digg en Scotland Estaba en un helicóptero con mi equipo Y no recuerdas lo que sucedió No, no, no ¿Estás interrogando? Ya además puedes aprender en inglés Vendiendo los subtítulos de paz ¡Dios mío! ¡Esta estúpida cosa! A ver, aquí ¡Woohoo! Ah, perfecto Ya ¿No llego? Espérate, espérate Perfecto Y ¡Woohoo! Sencillo, muchachos ¡Woohoo! ¡Mierda! Perfecto ¡Oh! De maravilla, muchachos Ustedes dirán ¿Eres un duro? Duro no tengo, papá ¡Uy! ¡Tiras! Bueno, sí A veces sí A veces Cuando es momento apropiado Bien Llegamos aquí otra vez, muchachos Con toda la tranquilidad Estamos aquí Pasando niveles Pero Que da miedo Nivel tras nivel Vamos ahí Pin, 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 pin No hay quien nos pare Pero sí quien nos lo pare ¡Woohoo! A ver, muchachos Continuamos, ¿no? ¡Sí! Perfecto Me alegra que tengan tanta motivación Me digan ¡Oh, sí, Tellez! Espera que me haya molado ahí Estaba contestando un mensajito Que tengo ya social, muchachos Tengo ya social Aunque no lo parezca Otro tipo Otro tipo Perfecto Perfecto ¡Cut! Interesante Es como si la estructura en sí misma Puede duplicar y crecer Oh, esto sí Lo entiendo Lo entiendo ¡Pfff! Por favor, Tellez Que Tienes una mente Tan abstracta Pero por favor, Tellez ¿Vas a otro nivel? ¿Qué me está pasando hoy, muchachos? Amanecí iluminado Por la ventana Perfecto Bien Miremos cómo funciona esto Primero, primero Bien Vaya por Dios Creo que entiendo lo que hay que hacer Y es una locura Una locura Es poco, muchachos Una locura Me la pone duras ¿Qué? Bien Bien Una aventura Es más bonita Cuando el Tellez Es un genio Una aventura Es más bonita Ay, no Porque luego me salta el copyright Si no paramos El tiempo en el reloj Una aventura Es más bonita Porque el Tellez Cogió y se la sacó La puso sobre la mesa Y la rompió Y su papá Claramente lo regañó A ver Y seguimos Porque somos muy pilos Y seguramente Tengo que lanzar esto para allá Así que activamos aquí Y cambiamos allá Despichamos Para ver el cubo pasar Mierda Lo acabo de ver No pasa nada Lo hacemos Así sin mayor problema Me frenaron, me frenaron Muchachos Perfecto Me frenaron, digo yo Me frenaron, si es que Perfecto, muchachos Ustedes dirán, con esto Vamos a llegar el lunes al colegio Y vamos a ser unos genios, lo sé Es que, llámenme Einstein Tellez ¿Cómo era el nombre de Einstein? Albert Albert Tellez No, mentiras, Albert no, porque Pueden salir muchos chistes sucios Con el nombre de Alberto Emma, ¿puedes leerme? Estoy leer de ti ¿Estás bien? He venido a un espacio exterior La estima se ha cerrado y, bueno Hay vida aquí Hay agua y plantas Eso es... No esperado Esto no se ve accidental La estructura del espacio La organización de esto Parece propósito Me recuerda a mi marido ¿De qué manera? Oh, él, él, él trabaja con plantas Deberías avanzar, Millie Antes de un nuevo estómago Yo sigo avanzando Yo sigo avanzando y no me paro Yo de aquí nada de marido Ni cadencia Tengo que salir de acá Prioridades Prioridades No, 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 no No mentiras Eso es Decisiones Perfecto Perfecto, muchachos Vamos a ir No deja Vamos a ir No Vamos yendo Vamos a ir dejándolo acá Joder Estoy hablando re mal Estoy hablando muy mal Perdido De la transmisión En la transmisión Perfecto, muchachos Espero que les haya gustado Si les ha gustado Les me gusta comentar Compartirlo, compartirlo, suscribirse Les agradezco un montón El juego está una locura Estos juegos me gustan mucho Los que me tocaban ponerme a pensar Y demás Ustedes dirán Ay, ¿por qué eres así? No sé Soy Soy viejo, muchachos Ya me estoy volviendo viejo Ya son 23 añitos que cumplo este año Ya La vida cambia La vida se distinta Y este juego me encanta ¿Por qué? Que hay que pensar, muchachos Hay que pensar Hay que analizar Hay que vivir Nos vemos, jo Nos vemos Chao